Aunque la prioridad debería de ser el abasto suficiente de medicamento, mejorar la atención médica y el trato a los derechohabientes, la delegación del Issste está convocando a participar a un concurso nacional de fotografía. Se trata del primer concurso nacional de fotografía llamado Miradas por un Buen Trato, que tiene por objeto promover y estimular las acciones a favor de la equidad y la no discriminación en México. Sebastián Cepeda, delegado en Coahuila del Issste, dijo que además de derechohabientes podrán participar población en general, fotógrafos profesionales, periodistas y documentalistas. La convocatoria estará abierta a partir del 14 de junio al 18 de agosto del presente año y los interesados podrán participar en dos categorías, de 18 a 29 años y de 12 a 17, con una fotografía inédita. Esperan la participación de 10,000 personas y se podrán inscribir en la página del Issste www.gob.mxiste. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.